En instantes, Filomena Ávila de 35 años es la segunda víctima fatal a consecuencia de las graves quemaduras en el cuerpo por la explosión de un ducto en Villamonte. Esa es la mujer, estuvo internada un par de semanas en una clínica privada de la ciudad. En instantes, en Al Día. Y por supuesto que tenemos que desarrollar esta información porque en las últimas horas se ha confirmado que murió la segunda víctima de la explosión de un gasoducto en Villamontes. La mujer tenía quemaduras de segundo y tercer grado en el cuerpo. El informe médico reveló que la víctima murió por un paro cardíaco. La señora de 35 años de edad tenía el 85% del cuerpo quemado. El detalle de esta y otras informaciones aquí en nuestra edición central de noticias. Buenas noches y bienvenidos. Paro cívico el 6 de diciembre. La medida fue definida por cívicos de ocho regiones y será a nivel nacional. El objetivo es la defensa del voto del 21 de febrero. La presidenta del Consejo Municipal hizo el anuncio que beneficiará a las personas que sufren de insuficiencia renal. Este tratamiento está cubierto por el seguro gratuito de salud municipal. Luchó por su vida y no resistió. Producto de un paro cardíaco, Filomena Ávila perdió la vida. Es la segunda víctima fatal del incendio del ducto de gas en Villamontes. Entre tanto, los niños que fueron trasladados a un hospital de Estados Unidos donde se recuperan favorablemente. Vendieron la casa de sus padres. Dos hijos son procesados por el delito de violencia familiar. Según la denuncia, con engaños se hicieron firmar los documentos de la venta del inmueble, dejándolos desamparados a los progenitores. Última detalle para todos santos. Más de 20 cementerios fueron fumigados por la alcaldía. Familias se alistan con masitas y otros productos para visitar las tumbas de sus seres queridos. Bolívar prepara su visita a Sport Boys, el Conraldes y Justiniano como opciones. El Tigre está listo para recibir a Real Potosí. En instantes, a través de las políticas sociales y el seguro gratuito de salud municipal, los pacientes renales del municipio recibirán hemodiálisis gratuitamente. Las autoridades aseguran que la atención será en clínicas privadas. En instantes, en al día. Y esta jornada se ha confirmado la muerte de la segunda víctima producto del incendio por la explosión de un ducto, esto en Villamontes. Filomena Subia Ávila, de 35 años, falleció la tarde de este miércoles tras permanecer 13 días de terapia intensiva. Un cuadro clínico de disfunción multiorgánica que significa afecciones severas en los riñones, hígado y pulmones, a consecuencia de las quemaduras que sufrió junto a su esposo y sus dos hijos el pasado 18 de octubre en una comunidad de Villamontes. La paciente tuvo un desenlace que no era el que hubiéramos querido. Quiero resaltar que desde que las hemos recibido a toda la familia, hemos estado dando todo nuestro soporte. Lamentablemente ella no pudo tener una situación en la cual se la pueda trasladar a otra ciudad, que estuvimos intentando hacer las gestiones para poder trasladarla a otro país. El cuerpo de la infortunada mujer permanecerá en la morgue de la clínica hasta que su familia ampliada decida dónde realizar el velatorio, dado que el hijo mayor se encuentra en Texas, Estados Unidos, acompañando a sus dos hermanitos menores de 11 y 6 años, donde permanecen internados y ahora son los únicos sobrevivientes de la tragedia. Ingresó con un porcentaje de un 86% aproximadamente de quemadura, entre segundo y tercer grado. Eso genera una respuesta inflamatoria muy importante en el cuerpo, lo cual lleva a una falla en la que empiezan a fallar diversos órganos y al final entra una falla orgánica múltiple que no se pudo estabilizar. Recordemos que la semana pasada el padre de familia de Eunicio Franco Méndez también falleció por las mismas causas de su esposa, dado que ambos tenían el 85% de su cuerpo quemado. La dirigencia cívica a nivel nacional anuncia un paro de actividades para el próximo 6 de diciembre en defensa de los resultados del pasado 21 de febrero. Luego de cuatro horas de reunión en las oficinas del Comité Cívico Cruceño, ocho cívicos de nuestro país determinaron movilizaciones para el mes de diciembre, esto para exigir respeto al 21 de febrero de 2016. Hemos definido que el día 6 de diciembre presente año se hace el paro cívico nacional, por 24 horas y de ahí para adelante estamos viendo ya las estrategias de las reacciones. Vamos a seguir haciendo plantones, vigilias, otras medidas que sean necesarias y nos vamos a estar reuniendo nuevamente para seguir acompañando este proceso electoral que lo ha impuesto el gobierno y que donde nosotros estamos reclamando en forma contundente ante el Tribunal Supremo Electoral, porque creemos que esa es la instancia que tiene la llave para poder pacificar este país o para que este país se incendien. Cada cívico con grupos de plataformas y juntas vecinales se movilizarán a partir de la fecha para que en cada departamento sea contundente este paro. Definitivamente todo el pueblo paseño está preparado para hacer un paro cívico en defensa de los derechos de la democracia, del voto del soberano el 21 de febrero del 2016 y la juventud especialmente no quiere que se burlen de su voto. Sí, vamos a estar en varias de las caseteras principales para que el movimiento del paro sea contundente y más que todo decirles a todos los alteños y alteñas que se preparen con los víveres porque vamos a hacer una lucha frontal al gobierno de turno. El 6 de diciembre paro total en todo el territorio nacional hasta hacerse proceder y abrogar esta maldita ley tramposa de partidos y organizaciones políticas que nadie le ha pedido. Absoluta, ¿quién pidió? A esta movilización y determinación el único líder cívico ausente es del departamento de Pando. Y seguimos hablando acerca de este tema porque las autoridades del movimiento al socialismo han calificado esta medida como política y además de impacto negativo a la economía del país. El anuncio de paro cívico para este 6 de octubre fue mal visto por parte del oficialismo quienes indicaron que es una medida totalmente politizada que busca volver a la Bolivia del pasado sumergida en el imperialismo. El trasfondo es político, salir a defender el 21F sabiendo que estamos en plena campaña electoral en este momento es porque exista alguna razón en el fondo. Ese paro convocado para el 6 de diciembre va a ser perjudicial para todas aquellas personas que viven del día. Consideramos también que este paro va a ser un saludo a la bandera porque el 6 de diciembre pues todo el mundo estamos preparándonos ya para la caminata en devoción a la Virgen de Cotoca. Asimismo el MAS advierte que un paro cívico provoca un gran perjuicio económico para el país. Solo en Santa Cruz se perderían alrededor de 12 millones de dólares. Es un paro de los que antes estaban con la media luna y que hoy quieren reactivar, obviamente. No queremos que tenga éxito, ¿por qué? Porque la gente es un pueblo trabajador, el de Bolivia. Están tomando una actitud partidaria pro Goni Sánchez de Lozada, los cívicos lamentablemente. Santa Cruz no más pierde unos 12 millones de dólares por un paro y esto le hace mal, obviamente, a la economía del país. ¿Quién va a pagar? Lo que cada cuenta propia, trabajador, comerciante, germanista, taxista, paga a los bancos. Ante este anuncio el partido de gobierno aseguró que no tomarán medidas paralelas al paro cívico. A continuación, revisemos las palabras de la presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, quien informó que los pacientes con enfermedades renales podrán acceder a diálisis gratuitas en clínicas privadas. Serán cuatro centros médicos privados en la ciudad que atenderán de manera gratuita a las personas que realizan tratamiento médico de diálisis. Más de 100 personas por día serán beneficiadas, así lo anunció la presidenta del Consejo Municipal. El Consejo Municipal, a través de una sesión de salud, hemos manifestado el apoyo absoluto de las modificaciones presupuestarias y en este momento una lista de más de 100 pacientes, en este momento el gobierno municipal atiende a 500 pacientes que se dializan y 100 pacientes hoy estuvieron en la mañana. Decirle a usted, familia cruceña, usted paciente, cuatro centros privados a través de un convenio aprobado por nuestro gobierno municipal. ¿Por qué nosotros estamos ocupados? Porque son personas con mucha necesidad. Un paciente que necesita dializarse es un costo altísimo, son tres diálisis a la semana de más de 100 dólares y hoy veíamos a familias contentas. Las personas que estén interesadas en ser parte de este programa de salud deben presentarse por la Secretaría de Salud Municipal. Hoy el secretario de Salud, el señor Paul Cortés, dejaba su celular, el 785-05-905, es el secretario de Salud, el doctor Raúl Levia Correa, el 721-65-504 y lo único que tiene que hacer es venir, acercarse a su gobierno municipal y ya no estará en una lista esperando. Su atención será de forma inmediata en estos cuatro centros de salud. Hoy hacíamos con los 100 pacientes que estaban en una lista de espera, su atención será a partir de hoy con nuestras ambulancias que lo trasladarán según su estado de salud desde su hogar a estos centros privados que ya hemos aprobado en nuestro consejo municipal todas estas atenciones gratuitas para restablecer su salud. La autoridad municipal informó que el municipio ha destinado más de 5 millones de bolivianos para este programa. En el Colegio Médico de Santa Cruz se lleva adelante la vigésima Asamblea Ordinaria de la Confederación Médica de Latinoamérica. Participan 19 países que buscan mejorar la atención en salud pública. Santa Cruz es sede de la Asamblea Anual Ordinaria de la Confederación Médica Latina Iberoamericana. Médicos de más de 15 países abordan temas de interés como salud pública, malapraxis y condiciones para ejercer la profesión. Santa Cruz se viste de gala con la vigésima Asamblea Ordinaria de la Confederación Médica Latino Iberoamericana. Son 19 países que hacen parte de esta asamblea para tratar los temas importantes inherentes a lo que es la situación actual de la salud en los diferentes países. Entonces, manifestarle que vamos a tratar los temas de conciliación arbitraje, de lo que es la educación continua, de la persecución y la criminalización de los actos médicos, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica. Es todo eso lo que tratamos nosotros y es tratar de que con gente de opinión, de altísima valía y capacidad profesional, podamos dar una respuesta a la salud de nuestros pueblos para que nuestros ciudadanos estén cuidados de la mejor forma posible. Con las obligaciones del Estado, con los deberes que tiene el Estado y con las necesidades que tenemos. Nosotros somos prestadores de la salud y es que por eso también cuidamos nuestro entorno en nuestra práctica. Médicos representantes de Europa y Argentina expresaron su preocupación por el momento que atraviesan los galenos en el país, al exigir garantías y condiciones para ejercer la profesión. Esta experiencia, este acoso que hacen a veces los gobiernos con el médico imponiéndole sistemas de salud, sistemas seguros para poder actuar y la persecución, tiene nada que ver con una cuestión de poder y a veces por un conflicto que se suscita en las organizaciones de los médicos. A veces este conflicto tiene que ver con la posición rígida que tenemos, fundamentalmente con el oficialismo. El oficialismo me refiero a los gobiernos que están en este momento conduciendo los destinos del país. Hay poca inversión y hay otros elementos que participan, con lo cual desde Europa lo vemos con espanto, con preocupación y especialmente porque además es injusto porque solamente ataca a una sola profesión. Y hay muchas otras profesiones que se van a tener que pasar por esa vía, yo quiero o pido públicamente que también pasen. Este importante encuentro finaliza este jueves 1 de noviembre con la llegada del presidente electo de la Asamblea Médica Mundial. Y a propósito de estas imágenes, la ambulancia que fue entregada por el Ministerio de Salud al Hospital Oncológico no cuenta con documentación en regla para que pueda ser utilizada. En este sentido, las madres de familias de pacientes con cáncer están señalando que pueden volver a las calles a movilizarse. Pasaron tres semanas de la entrega de la ambulancia de parte del gobierno al oncológico. Hasta el momento no han podido darle uso. El problema sería la falta de documentos del vehículo. Queríamos la ambulancia para usarla, no para tenerla aquí en el parqueo. ¿Qué nos hace falta? La documentación. Supuestamente a los cuatro días luego de la entrega llegaban dichos documentos. Ayer una mamá tuvo que viralizar un mensaje en modo de protesta con una foto para que recién el Ministerio de Salud se acuerde que dejaron una ambulancia chuta, indocumentada en el hospital. Recién han enviado por FAZ dicho documento para decir que sí existen los papeles y que hoy a partir de las once y media llegan los originales para que nuestra gerente y directora del hospital hagan los trámites correspondientes para que llegue a tener la placa y el SOA. Sería la única ambulancia que cuenta el oncológico, la cual disminuiría los gastos de transporte, según manifestó una de las madres de familia. Está inservible porque no la podemos utilizar para hacer el traslado, hacer los laboratorios de los niños, porque está indocumentada la ambulancia. No tiene placa, no tiene nada. Recién supuestamente le han mandado los papeles por Currie a la directora de aquí del oncológico y que hasta las once y media van a llegar los papeles originales. Entonces seguimos esperando a ver hasta eso porque ya hace más de tres semanas que está la ambulancia parada y nosotros lo que necesitamos es para transporte de los niños, no para tener ladrador, sino para ese caso nos compramos de la cita y la ponemos en nuestra casa. Y necesitamos otra ambulancia y solamente esa hemos pedido que todos nos lo han dado empujones. Necesitamos sumamente porque no podemos hacerlo a los niños con una infección, llevándole un taxi para trasladarlo a otro musicomio o algún laboratorio que nos piden a veces que fuera del oncológico. En esta jornada el gobierno se comprometió a entregar los documentos de la ambulancia. Caso contrario, van a analizar qué medidas de presión van a realizar las madres del oncológico. Y en otros temas continúan las reacciones tras la denuncia de la presidenta del consejo, Angélica Sosa, de un audio donde se habla de un atentado contra la autoridad. La presidenta del consejo afirmó que se continuará realizando los operativos para recuperar los espacios públicos. Aclaró que las amenazas recibidas no frenará el trabajo que realiza el municipio. Iban a cometer o indicaban acciones para cometer delitos en contra de mi persona y cómo iban a hacer estallar supuestamente el edificio de la Guardia Municipal. Como a estas alturas, después de trabajar aquí 14 años y habiendo escuchado tantas cosas, no me puedo guiar por unos audios, exigí al secretario de Seguridad Ciudadana que solo se refiera a mi persona trayéndome las denuncias por las instancias de ley. No puedo ya guiarme por unos audios. Estaré esperando, como le indiqué al secretario, las investigaciones que él deberá seguir porque es él quien me trajo los audios. Lamento en lo particular estas acciones porque estas son acciones de cobardes. Yo no las creo. Son personas que seguramente quieren seguir con el desorden. Sin embargo, el abogado de los gremialistas, Jaime Solís, manifestó que las pruebas de audio son inventadas. Esto obviamente que es un tema armado, es un tema desesperado. La señora concejal Sosa está equivocada primeramente respecto a su rol. Ella es una simple concejal y yo no sé qué hace yendo a marchar a mercados, yendo a provocar a la gente, mandando en el Poder Ejecutivo cuando no tienen nada que hacer en el Poder Ejecutivo. Y más aún tratar de victimizarse y armar unos audios ridículos. Esta es este trabajo. Saben que se les está cayendo la remetida y la agresión física de la gendarmería en contra de los gremiales. Saben que no van a poder sostener un hecho de tanta violencia porque la gendarmería no es ninguna fuerza pública. No están autorizados para usar bastones, para usar cascos, para usar armas contundentes, para reprimir y golpear como están golpeando. No saben que esto va a tener consecuencias. Según la defensa de los gremialistas, afirmó que existen gremiales heridos que aún continúan siendo atendidos en hospitales luego de los enfrentamientos con la Guardia Municipal. El Tribunal Departamental de Justicia tiene nueva presidenta. Se trata de la abogada Miriam Rosel. El año 2015 asumió por primera vez la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia. En ese entonces se destacó por los trabajos realizados en procura de reducir la carga procesal, reto que asume nuevamente la abogada Miriam Rosel. Es una de las fortalezas prácticamente para mi persona. El haber ya ocupado en el año 2015 la presidencia de este Tribunal Departamental de Justicia, que toda la ciudadanía en su conjunto, no solamente el mundo litigante, sino todos los ciudadanos habitantes y estantes de este departamento o este suelo donde pisamos el suelo cruceño, ha sabido valorar obviamente el tema de la gestión que se hizo en aquella oportunidad cuando fungía como presidenta. Designado el cargo, la flamante presidenta del Tribunal Departamental de Justicia inició los trabajos que amerita su cargo. En los próximos días mantendrá reuniones con instituciones afines al sistema judicial para encarar su plan de trabajo. Tenemos ya prácticamente reuniones con las diferentes instituciones afines a nosotros, el órgano judicial, como decir, la policía, el Ministerio Público, Ceresi y el CEGIT, que son instituciones que van a colaborar en el tema de la carnetización y los certificados de nacimiento de los reos que se encuentran detenidos en Palma Sola, no solamente en Palma Sola, sino también a nivel provincial, todo lo que engloba el norte integrado. La abogada Miriam Rossell fue elegida como presidenta del Tribunal Departamental de Justicia por unanimidad en sala plena ordinaria compuesta por 17 vocales. Y en nuestra segunda edición de Noticias presentamos el caso de una pareja de la tercera edad que fue con engaños despojada de sus bienes por parte de sus propios hijos. Felizmente la Defensoría del Adulto Mayor se ha pronunciado al respecto y señala que va a asumir su defensa. Ellos se han hecho hacer el poder y si por mis espaldas que yo no sepa nada, habían hecho hacer todo eso. Cuando ya me avisaron ellos mismos, me avisaron que ellos eran los dueños. Con esas palabras, la esposa de don Celso González, víctima de violencia familiar por sus propios hijos, contaba los detalles de la denuncia a la Defensoría del Adulto Mayor, pidiendo ayuda a recuperar los bienes patrimoniales que se apropiaron con engaños y vendieron los mismos por más de 100 mil dólares, sin dar ningún centavo a su padre que se encuentra enfermo de los riñones y con una hernia en la próstata. Realmente todos los días esto es el pan diario de los adultos mayores que viven una vulnerabilidad de los hijos, que le hacen este tipo de cosas como aquí a la señora. Pero nosotros como Defensoría del Adulto Mayor y personas con discapacidad estamos tomando el conocimiento del caso y vamos a hacer las diligencias correspondientes. La pareja de ancianos que llevan 27 años de casados, viven en la única casa que le queda después de haber perdido sus dos micros con sus respectivas líneas, un inmueble y el único jeep con el cual se trasladaba al hospital a recibir las diálisis para seguir viviendo. Al fiscal, al juez, a la policía, a todas las autoridades, pido por favor que me ayuden, que nos colaboren, insorciazamos viejos. Hemos trabajado toda la vida sacrificándonos, mezquinándonos quizás un buen plato, una buena sopa para adquirir las cosas que tenemos, pero es para que nos roben como ahora nos están robando. Yo digo eso porque a ellos no les ha costado nada. Los hijos denunciados tienen dos procesos penales en la Fiscalía del Plan 3000 con los delitos de violencia familiar y engaño a persona incapaz, por lo cual debieron prestar su declaración pero se presentaron sin sus abogados. Cambiamos de tema y luego de conocerse algunas alianzas entre partidos políticos de cara a las elecciones primarias, el presidente Evo Morales habló del tema. ¿Quiénes son los candidatos de la derecha? Que vienen del gonismo, que vienen del mirismo, que vienen del adenismo, por tanto vienen del neoliberalismo, no hay nueva gente. ¿Quién es Free? Yo diría Free es el partido más tránsfuga en la historia de Bolivia. Estaba con el MNR, estaba con Vance, el ADN, estaba con el MIR. ¿Quiénes gobernaron los 20 años a la cabeza de tres partidos? MNR, ADN, MIR, algún momento acompañado por UCS o Nueva Fuerza Republicana. Ustedes, hermanas, si no me están escuchando, la derecha solo habla del ciudadano. Ciudadano en otros términos sociales es como sinónimo de individualismo. Ellos nunca conocen ni reconocen los derechos colectivos, menos los movimientos sociales. Nuestra profunda diferencia para la derecha, para los conservadores, no hay movimientos sociales. Y si quieren, es solamente para abusarnos y no pensar en el pueblo boliviano. Lindo va a ser esta campaña, divertido. Repito nuevamente, pueblo versus imperio, sus representantes. Así se resume, esa va a ser la batalla. Ojalá se una. Nosotros estamos unidos, pero nosotros damos mucha esperanza al pueblo boliviano. Es el futuro, gracias a la lucha y los movimientos sociales, si se dan cuenta. ¿Qué dijo el presidente electo de Brasil? ¿Qué dijo el expresidente de Chile? Evo ya no es interlocutor válido. En el fondo, cómo desconocernos. Esas oligarquías que no nos aceptan van a financiar a la derecha boliviana. No solamente el imperio norteamericano como lo hace hasta ahora. Esa va a ser otra batalla. Un accidente de helicóptero terminó con la vida de dos trabajadores. Se estuvo en el noreste de Nueva York cuando la aeronave quedó atrapada en líneas eléctricas y terminó estrellándose. Dos trabajadores de servicios públicos murieron y otros dos resultaron heridos cuando su helicóptero de mantenimiento fue atrapado en líneas eléctricas y se estrelló en el noreste de Nueva York, dijo la policía estatal. Piezas de la aeronave colgaban de las líneas eléctricas antes de caer al lado de los campos de maíz en Big Man Town, a unos 32 kilómetros, 20 millas, al sur de la frontera con Canadá, cerca del lago Champlain. La Administración Federal de Aviación dijo que el helicóptero entró en contacto con las líneas eléctricas y se encendió. Un portavoz de la Autoridad de Energía de Nueva York dijo que los dos empleados lesionados trabajaban para Northlight Utilities, un contratista que inspecciona y mantiene las líneas eléctricas. La Autoridad de Energía de Nueva York ha estado trabajando con el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica para investigar la tecnología de inspección automatizada usando drones con el objetivo de hacer que el mantenimiento del sistema de transmisión sea más seguro, más eficiente y menos costoso. Para RNA, Luis Orellana. Y la Fuerza Aérea de Indonesia aseguró que un equipo de rescate encontró parte del fuselaje del avión que se estrelló en el Mar de Java. El ejército indonesio anunció el miércoles que posiblemente localizó el fuselaje del avión de Lion Air que se estrelló en el Mar con 189 personas a bordo. El Boeing 737 MAX 8, que había entrado en servicio hace apenas unos meses, desapareció de los radares el lunes, 13 minutos después de haber despegado de Jakarta. Y se estrelló en el Mar de Java a poco de haber solicitado al control aéreo permiso para regresar a la capital indonesia. En la zona del impacto, el mar tiene una profundidad de entre 30 y 40 metros. Las autoridades excluyen la posibilidad de hallar supervivientes, pero esperan recuperar las dos cajas negras del avión. Mientras esperan noticias, los familiares de las víctimas buscan recuperar alguno de los efectos personales de sus seres queridos. El gobierno indonesio resolvió el miércoles destituir al director técnico de Lion Air y a los técnicos que dieron luz verde al despegue del avión. Si usted desea mantenerse al tanto de lo que ocurre en Bolivia y el mundo, Bolivisión al Día es el noticiero que ofrece la mayor cobertura a nivel nacional e internacional. Junto a nuestros aliados de la red de noticias, Alvavisión, estamos presentes con más de 40 cadenas televisivas distribuidas en toda América Latina y el mundo. Convirtiéndonos en la fuerza informativa más poderosa de todo el país. Y nos enlazamos hasta San José de Costa Rica con nuestros aliados de la red de noticias, Alvavisión. Esta es la información desde San José de Costa Rica para la red de noticias. Saludos desde Ecuador, soy Ana Libre Meo de RTS. Colegas de noticiero al día del canal Bolivisión. Desde Toma Noticias, Guatemala es un gusto poder saludar a todo el pueblo boliviano. Para el noticiero al día de Bolivisión, aquí desde Paraguay. Saludos desde Managua, Nicaragua. Periodistas serios, enviados especiales y todo el acontecer nacional e internacional. Todo en un solo noticiero. En instantes, las autoridades policiales investigan el asesinato de un hombre de 30 años. El crimen se registró a 80 kilómetros del municipio de Guarayos. Según las investigaciones, la víctima recibió un impacto de bala luego de una discusión al calor de las bebidas alcohólicas. En instantes, el crimen se registró a 80 kilómetros del municipio de Guarayos. Con esfuerzo y mucha dedicación. Creíste en mí y me enseñaste a no darme por vencido, a luchar por lo que quiero. Todo lo que sueñas, lo puedes lograr. Muy pronto por Bolivisión. Cada día estamos más cerca de ti. Creciendo con más de 70 oficinas en todo el país y 5 oficinas en el exterior. Disfrutamos de una institución sin burocracia, moderna y tecnológica. Con pagos y agendamientos de citas por internet para darte mayor comodidad en tus trámites. Hoy tu identidad está segura y protegida gracias al registro biométrico. CEGID, pionero del gobierno electrónico. En Tigo acompañamos tu manera de conectarte. Por tu paquetillo de 2,50 obtienes 110 megas. Y si aprovechas tu doble carga, podrás comprar dos paquetillos de 2,50 y obtener el doble de megas. Cada día, un mejor internet. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Iván y Joana son un mundo nuevo. Están por cumplir un año. Pero en el mundo de Roberto, la conectividad es algo que empieza estrechando las manos. Conocer a María es descubrir el equilibrio perfecto entre trabajo y familia. Aterrizar en Juan es llegar muy cerca de las nubes. Y por otro lado, Rafaela. Bueno, ella es el mundo de su papá. En BNB sabemos que cada persona es única. Por eso cambiamos para ver el mundo como tú. BNB, un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por las FI. Estamos viendo Bolivisión al día. La segunda semana de noviembre llegará la primera carga a Puerto Jennifer, luego que el presidente del Estado, Evo Morales, lo haya certificado internacional. Hechos de tránsito, una camioneta terminó volcada a ser impactada por otro vehículo. Esto en el barrio Los Milagros. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. La señora, ni a lejos, yo la vi lejos. Pasé, ya no, hay cinco ya la encontré. No sé, por exceso de velocidad, yo creo que medio. En estas condiciones terminó esta camioneta luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio Los Milagros. Según el chofer que la conducía, la conductora de esta vagoneta, que también se vio involucrada, excedía la velocidad. ¿Ella venía muy rápido? Ella venía fuerte. ¿A dónde se dirigía? Estaba a ir a la San Martín. ¿Tema de trabajo? A recorrer un personal. ¿Es una camioneta de la empresa? Es una empresa de fumigación. Ahora, la señora del otro vehículo, ¿qué pasó con ella? No sé qué se ha hecho. ¿Ella se fue? No sé, no sé qué se ha hecho. Parece que se ha ido. Una vecina del barrio aseguró que no es la primera vez que se registran accidentes de tránsito en esta esquina a causa del exceso de velocidad. Cada vez hay vuelcos, hay choques, pero parece que lo que la alcaldía quiere, las autoridades quieren que hagan muertos, ¿no? ¿En este accidente qué fue lo que ocurrió, señora? Exceso de velocidad, lo que se ve. ¿Alguna persona herida quizás, señora? El señor que venía conduciendo, pero hasta ahorita, mire, más de media hora, casi una hora que nadie, no hay ambulancia, la otra parte se fue. ¿De Japón a otra conductora? Bueno, ¿dónde la llevarían, no? Están solamente los encargados de la movilidad. Efectivos policiales de tránsito llegaron a este lugar para iniciar las investigaciones de este accidente que dejó daños materiales de consideración. Durante una audiencia de medidas cautelares, dos personas fueron enviadas a Palma Sola por delito de robo agravado. Los bienes de la víctima se han recuperado, ellos han admitido el hecho, las víctimas y los testigos los han reconocido plenamente. Las dos personas que confesaron haber participado en el robo de un inmueble en el barrio Villa Alegre, zona Plan 3.000, fueron enviadas de manera preventiva al penal de Palma Sola, imputadas por el delito de robo agravado y tenencia y portación ilícita de armas de fuego. Nosotros estamos investigando un hecho concreto que ocurrió el 16 de octubre de este año en la zona de Plan 3.000. Esa circunstancia es la que una señora sale de su casa a retornar cerca de la una de la tarde o cero a un auto afuera de su casa. Y le damos la atención, se acerca y luego de su casa salen dos sujetos y suben a ese auto y se dan a la fuga. Ingresa a su domicilio y se percata que le habían violentado su habitación, de donde habrían sacado un órgano electrónico, una plancha y un anillo. Ella anota el número de placas y con ese número de placas es que se los aprende a estos sujetos. Se ingresa al domicilio de uno de ellos y se encuentra un arma de fuego. Y no solamente es el único caso, han aparecido otras víctimas, ha ocurrido un caso similar en la guardia también. Ellos están sujetos a esa investigación en la jurisdicción de la guardia. A raíz de las investigaciones se pudo determinar que uno de los involucrados tiene antecedentes penales. Estuvo recluido en Palma Sola por delitos similares. Este es una persona de 28 años de edad que ya ha estado tres años detenido y ni bien obtiene su libertad, ha vuelto lamentablemente a incurrir en este tipo de hechos. Y le espera también una condena larga porque se trata de un robo agravado porque son más de dos personas las que participaron en este hecho. Y a margen de ello se ha utilizado un arma de fuego y tendrían también otros antecedentes recientes. No es el único caso. Entonces la situación de él es grave. Aún existe una persona prófuga quien también participó en los delitos. Los investigadores trabajan para dar con su captura. Y le contamos que 24 cementerios municipales han sido fumigados por Ema Cruz para evitar la proliferación de mosquitos previo a la jornada ya de Todos Santos. Fumigación, boda de árboles, pintado y limpieza fueron los trabajos realizados en diferentes cementerios municipales de la capital cruceña. Hemos estado trabajando el día de hoy. Tenemos cerrados los cementerios justamente para poder terminar los trabajos de limpieza y de fumigaciones en algunos cementerios, ¿no? Para tener listos y para recibir a los familiares de los difuntos. Bueno, ha habido bastante afluencia del ciudadano. Han cumplido en gran parte el pago de sus tasas. Ya que nosotros es un requisito que pedimos al ciudadano para otorgarle la orden de trabajo, ya sea para el pintado de su mausoleo o para refacciones, ¿no? Las tasas sin pagas serán revisadas a partir de la próxima semana. Tome precaución, podrían revertir sus mausoleos. Bueno, esto es recomendar a la ciudadanía. Hay ordenanzas y normas que nos facultan a nosotros para poder revertir algunos mausoleos que ya sea porque han abandonado, no han hecho su mantenimiento correspondiente, no han pagado sus tasas de mantenimiento por dos años consecutivos. Son causales para reversión o por haber vendido el mausoleo o alquilado, cederlo a otras personas. Los mausoleos no se pueden vender, no se pueden regalar, no se pueden encender, no se pueden donar. Son hereditarios. Lo único que pueden hacer uso del mausoleo es la familia. Tome en cuenta los horarios establecidos para el primero y dos de noviembre. Bueno, nosotros tendremos abiertos los cementerios el día de mañana primero a las siete y media hasta diez de la noche en horario continuo. Y de igual manera el dos de noviembre abriremos a las siete y media hasta las doce de la noche, el dos de noviembre. Es que hay algunas personas que vienen de lejos, quieren velar más tiempo a su difunto. Si en caso se requiera, nosotros vamos a atender hasta las doce de la noche. En los días uno y dos de noviembre estarán cerradas las calles próximas en los diferentes cementerios municipales. Contacto en vivo desde la Manzana 1 con Luis Coronado en una noche de cuentos y leyendas. Alexi, como se tenía previsto, esta retreta empezó a las ocho y media en la Manzana 1 donde cuentos, mitos y leyendas recrearon a través de una obra. Sin embargo, en este momento se está dando paso a lo que es un baile cruceño típico en este 31 de noviembre. Donde la gente se ha dado cita para poder distraerse y deleitarse con las costumbres cruceñas. Y así se vive desde este lugar, desde la Manzana 1 precisamente, 31 de octubre, noche de Halloween. Ahora noche de cuentos y leyendas. Gracias Luis por el contacto. Nos vamos hasta Cochabamba con las noticias porque Martín Colque tiene un reporte especial acerca de las tradiciones nacionales por el Día de los Difuntos. Las diferentes visiones sobre la muerte hoy se resumen en la Universidad Mayor de San Simón con diversas presentaciones. Mastacus grandes, bien adornados, con todos los elementos que esperan a los muertos para que estén 24 horas en la tierra. Por manera de representar a nuestros difuntitos de la unidad educativa René Barrientos Ortuñoa y poder representar todos los elementos que componen el mastaco. Otro elemento adicional de nuestras tradiciones son las huayuncas que representan también el marco de la alegría en medio de la muerte. Todos bienvenidos, nos alegremos mucho en esta fiesta. Pero también estuvieron costumbres foráneas como la haitiana, por ejemplo, cuyas peculiaridades también trascienden para recibir a los muertos. Junto con los familiares que celebran esta festividad, hacen celebración, cantan, bailan, tocan el tambor para poder ayudar a sus personas que han fallecido a que sus almas que están en este tránsito de purificación pasan al otro lado. No podía faltar el Halloween, que cada año que pasa se siente más en países como el nuestro con las características americanas. Cultura es todo, ¿no? Cultura es lo que nos engloba, lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y nosotros lo que estamos reflejando en este caso es la cultura americana. México, con sus raíces muy ligadas a Bolivia, también fue representado con sus peculiares imágenes y costumbres. Bueno, ya acerca de vivir todos santos, le contamos que las masitas vallegrandinas son las más requeridas por la población cruceña. Justamente ya los residentes de este municipio están promocionando los productos. Enmantecadas, frutas de maíz, empanadas de galleta, rollitos, roscas, empanadas de bizcochos y bizcochitos son algunas de las masitas dulces vallegrandinas que en un emprendimiento familiar de Doña Rosa preparan para ser comercializadas en el mercado cruceño. La tradición de estas masitas para estos días de todo santo es que la gente viene y compra para hacer rezar, para llevar para el cementerio, para invitar a la gente para que recen para sus difuntos. Usted se prepara con días, lo prepara un día antes, sabemos que son productos fresquitos, ¿no? Son productos fresquitos, se prepara un día antes de todo santo, trabajamos todo el día y la noche para entregar mañana jueves ya para que la gente viene a recoger. Una de las masitas más requeridas es la mantecada que a continuación vamos a prepararla. Para la mantecada lo que utiliza mayormente es el azúcar empalpable, que es uno de los ingredientes más importantes porque más que todo es pura azúcar y es muy dulce por lo que es muy requerida. Más que todo se hace más con mantequilla para que le dé una textura y un sabor. Le lleva canela, lleva harina, unos tres huevos para el sabor y la preparación. Luego al horno. Al horno y luego a degustar. Pero también aprendimos a realizar a las empanadas de Royal. Esto se prepara con huevo, vainilla, Royal, mantequilla, con todo eso se prepara para las galletas. ¿Esta cantidad cuánto aproximadamente saldrá? Sale aproximadamente unas 400 unidades. ¿Esto directamente ya al mercado cruceño? Sí, al mercado cruceño que esto lo llevan todos los vallarandinos para su... al cementerio. ¿Hasta cuándo ya la gente viene a comprar? Para mañana se entrega todo ya. En dos días de trabajo esta familia prepara más de 15 mil masitas y sale en un solo día. Y otras costumbres también se viven esta noche de 31 de octubre en la Plaza 24 de Septiembre, Luis Coronado. La noche de Halloween se festeja. Alexis, quiero mostrarles desde otro punto de la plaza principal. Esta es la plaza donde se ha dado cita centenar de personas con diferentes disfraces de terror que hace mención a la tradicional costumbre de Norteamérica. Sin embargo, podemos ver también que hay algunas personas que han tomado iniciativas propias con un pequeño detalle característico semejante a lo que es una persona verdadera, como es este caso de este niño. ¿Qué simboliza tu frase? Bueno, de un zombie... Bueno, de un zombie, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas te llevó? Tres horas, me lloró. Estuve tres horas esperando. ¿Has venido con tus amigos? Sí, también mi hermano está maquillado, hasta tiene así ojos. Gracias. Alexis, ¿qué le parece ese disfraz? Muy bonito, muy cierto, por supuesto, y muy interesante. Es una noche de cuentos y leyendas, por un lado, y otra, la noche de Halloween también. Es el contraste de las festividades de esta noche de 31 de octubre en Santa Cruz. Gracias, Luis. En instantes, la expareja del diputado Henry Cabrera desistió de la acusación de violencia física y psicológica que interpuso contra el parlamentario hace una semana. No se conocen los motivos que la llevaron a tomar esta decisión. En instantes, en... Hoy en Brigadas al Día vamos a contarles que una mujer de 85 años se encuentra desaparecida del pasado 29 de octubre. La señora salió de su domicilio ubicado en el barrio El Bateón a cobrar su renta de dignidad y hasta la fecha no retorna a su domicilio. La familia está muy desesperada. La señora Julia González, mujer de la tercera edad, desapareció hace unos días atrás, salió de su casa para realizar algunas actividades personales. Sin embargo, sus familiares denuncian públicamente que no retornó más a casa. Sí, es que mi mamá está desaparecida del día lunes, ha salido al mediodía a cobrar su renta de dignidad y no ha regresado. La verdad no sé si ha tomado un micro equivocado, o la verdad no entiendo. Pediría a la población que me ayude, por favor, si alguien lo ha visto, que me lo lleven, que sea el hipermax y de la pampa. Ella viste una polera a rayas celeste, pantalón es de tez morena, cabello blanco, ojos negros y con textura delgada. ¿De cuántos años tiene su mamá? 85 años tiene ella. Ya he caminado a los hospitales y no lo encuentro. ¿Astumbraba salir sola de la casa o siempre salía acompañada? Ella salía solita, ella tomaba unos minitoritos que ahí cobraba la renta y se volvía en el mismo torito. Esta vez no entiendo por qué ella no regresó. En ese momento nadie se encontraba en la casa, ¿cómo fue? Solo mi hijo menor de 10 años estaba ahí y le dijo a mamita, yo voy y le dijo, no, quédate nomás en la casa, está en silencio, lloringa, voy y vuelvo y se salió. Los familiares ya sentaron la denuncia en la FELCC. Si usted logra identificar a esta persona, puede comunicarse a los siguientes números 749-3339, 690-71493. Y fue una noticia que causó sorpresa la expareja del diputado del Movimiento del Socialismo, Henry Cabrera. Ella desistió de la denuncia por agresión en contra de este funcionario, que también recordemos es el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. Una diputada opositora señala que lo hizo bajo presión. La razón que ella hubiese tenido para firmar el desistimiento, yo creo que solamente ella lo sabe, ¿no? El Ministerio Público no puede presumir situaciones que desconoce. El desistimiento a favor del diputado Henry Cabrera por un proceso aperturado por violencia familiar y doméstica fue presentado al finalizar la tarde de este martes. En el documento se especificó que la denunciante no seguiría con los actos investigativos. La ley 348 prevé esta situación, ¿no? Si bien es cierto que no contempla en sí el desistimiento, pero sí hay la posibilidad de que la víctima pueda pedir la conciliación por única vez dentro de un proceso. Por ahora sí el Ministerio Público sigue realizando las diligencias investigativas, estamos continuando de oficio, ¿no? La investigación, pero porque tenemos unas diligencias pendientes que realizar, entonces vamos a concluir las diligencias pendientes. En una primera instancia, el examen médico forense otorgó cero días de impedimento a la víctima debido a que las lesiones eran antiguas. Los investigadores estaban a la espera de los resultados del examen psicológico. En este caso, como en cualquier otro, se le ha brindado a la víctima todas las garantías, todas las directrices inherentes al caso, se le han dictado medidas de protección, se ha llamado a declarar al denunciado, se ha dispuesto a diligencias de perito psicólogo, de psicólogo para que le hagan las valoraciones, porque aparentemente, según la denuncia, ella también estaba violentada psicológicamente. Entonces se han dispuesto todas las diligencias para poder esclarecer el hecho, en este caso como en cualquier otro. Por su parte, diputados opositores presumen que la expareja del también presidente de la brigada parlamentaria fue obligada a firmar el desistimiento a la demanda. Nosotros ya, como diputados demócratas, presentamos ante la Cámara de Diputados de la Presidenta, de que el diputado Henry Cabrera pase a la Comisión de Ética y sea procesado en esa instancia. Pese al documento presentado por la denunciante, el cual desiste del proceso, el Ministerio Público aseguró que continuará con las investigaciones de oficio. Y entre tanto, los parlamentarios han pedido investigar justamente sobre la denuncia que pesa en contra del diputado Henry Cabrera. Si da la noticia del desistimiento de la expareja del diputado Henry Cabrera, acusado por violencia doméstica, los parlamentarios de oposición, como por ejemplo Lourdes Millares, sospecha que esta decisión es por algún tipo de amenaza que habría recibido la víctima de parte del parlamentario acusado. El diputado Henry Cabrera solo presentó licencia por un mes, no presentó licencia indefinida. Entonces ahí a él marcó una ruta clara, en 30 días líquido el asunto. ¿Cómo lo liquida? Ejerciendo poder político, ejerciendo presión. Y desde el punto de vista de la victimología, la víctima es la presa del agresor. Por tanto, es lógico que la víctima, desde esa perspectiva de víctima, hubiera desistido. En el MAS dicen que la investigación debe de continuar, tanto en la Comisión de Ética como en el Ministerio Público y así aclarar esta denuncia. Se debe continuar con la investigación, pero habría que, la verdad que tenemos muchos vacíos desde el punto de vista de pruebas, de indicios, como para emitir un juicio contundente al respecto. Pero necesitamos nosotros escuchar un informe del Ministerio Público, el mismo que pudiera ser bastante contundente, y en base a eso para que nosotros pudiéramos estar más tranquilos también de que se actuó en este caso de forma, conforme manda nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que la expareja del diputado Henry Cabrera presentó una denuncia ante el Ministerio Público y varias fotos fueron virales a través de las redes sociales, donde se observa los golpes que supuestamente habría recibido con anterioridad y en varias ocasiones por parte del diputado Cabrera. Los deportes eran el día, en instantes. La cordada sabatina tendrá a Bolívar y Diez Trongues como principales protagonistas. El Celeste con el retorno de Justiniano y Raldes se medirá en guardes antes por Bois, mientras el Tigre con algunas rotaciones recibe a Real Potosí. En instantes. Y regresamos con otros temas importantes. El perdonazo logró recaudar más de 200 millones de bolivianos de parte de los contribuyentes que se pudieron acoger al mismo. El plazo se va a extender hasta el 30 de noviembre. Alrededor de 21 millones de bolivianos se logró recaudar en el último día de perdonazo, este 31 de octubre. En todo el mes se destacó el pago de impuestos en lo que a vehículos se refiere, superando a la cancelación de deudas de viviendas. 48 millones, Presidenta, que teníamos proyectado recaudar en el mes de octubre, sin el perdonazo. Querida Presidenta, estoy en condiciones de decirle que hemos superado los 200 millones recaudados. En estos momentos, solo en este día, hemos recaudado más de 21 millones. El día de ayer 15 millones y el día lunes 10 millones. Vamos a salir desde el día lunes a todos los barrios. Vamos a comenzar con la subalcaldía, vamos a ir a las plazas. Ahí yo necesito que cada uno de ustedes nos acompañen cuando toque su distrito o su gente, o si quieren acompañarnos siempre, mejor para nosotros. Los buenos resultados que trajo consigo el perdonazo del 100% de multas e intereses en bienes, instó a que el alcalde Percy Fernández solicite ampliar el plazo. En este sentido, pido usted y al Pleno de Consejo, considerar que es recibido como máxima autoridad, mediante juntas vecinales y distintas instituciones, que este plazo pueda considerarse hasta el 30 de noviembre, porque ha sido una medida exitosa, considerando una acción histórica para nuestra ciudad y considerando que la meta recaudada ha superado todo lo considerado de forma histórica en la ciudad. Luego de debatir en sesión del Consejo Municipal, se decidió ampliar hasta el próximo 30 de noviembre el perdonazo de multas e intereses sobre el impuesto neto de bienes inmuebles. Hablemos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el cual ha asegurado que la segunda semana de noviembre llegará a la primera carga a través del puerto Jennifer. Este 23 de noviembre, 170 contenedores llegarán al puerto Jennifer, puerto que este martes pasado recibió su certificación internacional por parte del presidente Evo Morales. Esta carga le realizarán todos los procesos para poder ser descargada. En noviembre van a llegar contenedores por la hidrovía Paraguay-Paraná al puerto de Jennifer. Lo inédito del caso es que por primera vez llega esta carga de importación a puerto Jennifer y se trata de carga contenedorizada. Y vamos a poder comprobar lo que ha dicho un estudio que se ha realizado en CAINCO que da cuenta que el ahorro que vamos a tener en tiempo dependiendo si viene de Asia o si viene de la costa este de Estados Unidos o si viene de Europa, el ahorro en tiempo va a ser entre 11 a 15 días. La Aduana Nacional también en estos días ya trabajará en sus terrenos que se les entregó para sus oficinas. Una resolución administrativa de la Dirección General de Intereses Marítimos por la cual estos tres puertos ahora van a recibir, van a tener presencia de instituciones del Estado como Aduana, Senasac, Migración, etc. Con lo cual va a haber un antes y un después. ¿Por qué? Porque a los ojos del mundo estos tres puertos que son privados ahora cuentan con el aval del Estado, con el respaldo de las instituciones de gobierno y con eso por supuesto que se abren para prestar muchos más servicios de exportación e importación. La mercadería que llegará está comprendida por vidrios y maquinarias industriales. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cuáles son los ruidos que generan mucha molestia en las personas? Bueno, en nuestro reporte especial tenemos datos importantes. En la actualidad vivimos rodeados de ruidos, por eso muchas personas cuando se alejan de las grandes ciudades para disfrutar de un día de relajamiento, una de las primeras cosas que suelen destacar es el silencio, que a veces también nos viene. Pero para usted, ¿cuáles son los ruidos más desagradables? Las bocinas en los autos. Es el vehicular a full volumen. Yo creo que las bocinas, ¿no? Cuando suenan, cuando están cortando un fierro. La música que a veces tienen los vecinos que hacen sin respetar a otros vecinos. Sin embargo, los ruidos desagradables pueden traer graves consecuencias en el organismo, como por ejemplo, puede afectar el órgano de la audición y afectar el sistema nervioso. Lo que pasa es que cuando estamos expuestos a algo continuamente, a algo constante, qué sé yo, tenemos un vecino fiestero y todas las noches hace fiesta y la música la pone a todo volumen, obviamente ya nuestro nivel al principio puede ser como algo llevadero, pero en la medida en que el tiempo va pasando se va volviendo menos tolerable para nosotros y se va generando en un cierto nivel de estrés que produce en nosotros ya reacciones adversas, digamos, ya produce irritabilidad, ya produce molestia, ya produce reacciones negativas frente al vecino. Algo que también es súper importante es decir que los sonidos vienen a ser también adaptativos, como decíamos. Hay la opción de que nos adaptemos a ciertos sonidos. Es probable que yo a la larga, si ya no puedo pelear más con mi vecino, termine adaptándome a la música fuerte de mi vecino. Y es lo que pasa en el caso del llanto de un niño. Cuando tenemos un bebé en la casa, la mamá se adapta fácilmente al llanto del niño porque para ella el llanto de este niño indica que este niño tiene una necesidad, entonces no genera una molestia. Pero de pronto para el papá, que por ahí no está mucho tiempo en la casa, o para los hermanos que no están mucho tiempo en la casa, el que el bebé llore es algo a lo que ellos no están acostumbrados, entonces sí genera una molestia. Y al generar una molestia, genera también reacciones, como decíamos hace rato, negativas frente a este sonido. Según estadísticas, España es el segundo país más ruidoso del mundo y le sigue Japón. Los datos de la Organización Mundial así lo delatan. Entre otros de los datos que usted puede tomar en cuenta y puede utilizar son los tapones para los oídos, que reducen el 40% de la incidencia del ruido. A propósito de estas imágenes, queremos contarles que una persona que ha llegado desde San Javier está pidiendo ayuda luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. Está postrado en una clínica sin poder moverse y los costos son muy altos. Un desafortunado accidente registrado el pasado 7 de octubre en el Mercado Central del municipio de San Javier dejó gravemente herido al señor José Luis Macuño Justiniano, de 40 años. Desde ese entonces, él y su familia han vivido un calvario, tratando de cubrir todos los gastos médicos. ¿Qué le dijeron? Solamente me dijeron, tu esposo ya se cayó, pero no era eso. Cuando ya fui y lo alcé, ya dijeron, él lo empujó, él lo empujó. Pero al señor nosotros nunca lo habíamos visto, yo no lo conozco. Ellos tienen un hijo. Sí, tenemos, tengo un hijo y yo no sé qué come él, porque yo estoy aquí y su tía trabaja. La familia agotó todos sus recursos económicos, pusieron hasta el último peso para los medicamentos. Sin embargo, la cuenta en la clínica aún no fue saldada. Son 95 mil 780, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Nosotros no tenemos ni un centavo para poder depositar a la clínica y la clínica sí. El señor José Luis Macuño se encuentra 24 días internado en la clínica Buena Salud. Él aún tiene ganas de vivir, sin embargo necesita la ayuda del pueblo cruceño. Le pedí a la ciudad de Santa Cruz que me ayude, por favor, con granito de arena, por favor. Es para pagar de la clínica y la receta diario tenemos. Las recetas llegan a mil, a mil quinientos, ochocientos y pues nosotros no tenemos ahorita. Los médicos han dicho que él va a sanar, pero él poco a poco de un saque no va a sanar. Con el golpe que tuvo, eso no le va a costar sanar. Él tiene la mitad del cuerpo que está paralizado. José Luis Macuño se encuentra en sala intermedia de la clínica Buena Salud. Las personas que deseen ayudar pueden comunicarse al 608-815-81.